...con carro y aquí senta así, este sentar con este pie y con este filo es muy complicado. Pero paciencia, terminarán por... que no se desesperen que terminan por identificar. El más fácil de identificar, por supuesto, es el axel, que es el más difícil al final también. Pero, bueno, paciencia y mucha tele y mucho vídeo que terminan por aprendiendo. Tenía tenis Basilev una nota de 155, superan 2 puntos a pesar de esa caída. Fíjate que en la nota técnica no ha llegado a superar los 80 puntos, que sí lo ha hecho en otras ocasiones, pero qué contentos. Y final de temporada, buen trabajo, desde luego, si sigue así, Tenis va a ser un grandísimo patinador y te miro, te miro. Ahora se va a la tercera posición, Sike Misha G.